Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tus desventuras Por la amargura de un amor igual al que me diste tú No oponer ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que en un cariño muerto no existe el rencor Así pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Yo no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que en un cariño muerto no existe el rencor Así pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Ojalá nur la pena de sentir tu olvido Gracias por ver el video.